Ni en mi forma, ni en mi estilo, y no hago yo ese tipo de prácticas, así, simple y sencillamente. Entonces, pues simple y sencillamente desconozco lo que está diciendo, lo que está comentando, y nunca lo he hecho y nunca lo he hecho. ¿Por qué te quiere cargar muertito? Ah, bueno, pues es que ya se vienen los tiempos electorales. Gracias, y gracias a lo que me gusta, te agradezco.